Fútbol, Fútbol, Copa Vez Cable, por la vigésima sexta fecha del torneo de la segunda profesional, el club del Carlos Amanuzzi, se enfrenta a los caimanes de Puerto Eten, la consigna del cuadro tricolor, es quedarse con los tres puntos en casa, y seguir luchando por su retorno al fútbol profesional después de 22 años, este domingo. Desde las 3 y 30 de la tarde, usted podrá vivir este partido gracias a Prensa Total y Ventana Informativa, unidos por una sola pasión, el fútbol.